¡Gracias! 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 Música Música No quiero vivir en la vida, un hombre de la libertad Pero yo te lo sabía, yo no quiero pasar Y no sé si te siento miedo, si te espero ya te mire Se me vuelve a pagar, no sé lo que quiero que viva No quiero vivir en la vida, un hombre de la libertad Yo sabía que te amaba, un hombre de la libertad No quiero vivir en la vida, un hombre de la libertad Yo sabía que te amaba, un hombre de la libertad Yo sabía que te amaba, un hombre de la libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!